¿Puede que pudiera darle respuesta? Sí, buenos días. Efectivamente, a petición del Gobierno del Estado se solicitó la presencia de personal de la División de Fuerzas Federales. La respuesta fue denegada, la petición fue denegada por la situación en materia de seguridad que se vive en el país. Entonces, en su momento no se contó ni con la logística ni con el estado de fuerza suficiente para atender esa petición.